Música Bienvenida a Venus Media Marian Muchísimas gracias, bueno gracias por estar también cubriendo lo que es esta fiesta y bueno realmente muy felices, como verás hemos llenado completamente el cupo de gente la costanera está llena de corredores y eso nos pone muy felices 7000 personas y bueno la vibra, la energía que se siente es espectacular aparte un día precioso, realmente el clima se prestó entonces no hace ni frío ni calor, no está lloviendo y bueno realmente esto recién empieza porque ahora están volviéndolo de 10 kilómetros y los de 5 estarán también dando la vueltita, ya pegando la vueltita pero después empieza lo que es la fiesta de la premiación, de los sorteos también bueno muchas sorpresas que tenemos para el resto de lo que es la mañana Buenísimo Marian, comentame cómo se les va a estar premiando a la gente ganadora bueno tenemos por supuesto los premios para los ganadores de las generales también de las 5 y 10 kilómetros también para la categoría 5KM Family que bueno es una categoría que premia a la familia más rápida y la familia más numerosa que también es bueno es algo muy divertido verdad y también por supuesto los sorteos que estamos haciendo entre todos los corredores aprovechando que también esta semana estuvimos lanzando el S9 y S9 Plus entre los premios que vamos a sortear también tenemos dos S9 así que imagínate lo que va a ser la persona que viene a correr pasa una linda mañana y encima se va a su casa con su S9 Buenísimo María, nosotros estuvimos en el lanzamiento y realmente qué mejor premio que un S9 cuando dijiste así mis ojos ya brillaron, mira mi outfit deportivo así que ya estoy para irme corriendo en serio de por ahí de Yapa me voy todavía tengo seguro alguna oportunidad o ya no mira te cuento que hay gente que está llegando todavía estacionando y siempre o sea siempre están los que llegan un poquito más tarde igual se les da la posibilidad de correr verdad entonces metele nomás porque quién sabe si después no te ganas uno de los premios verdad y hay que recalcarle también a la gente que todo lo que se recauda en esta corrida va para el de NIDA así es una pequeña aclaración igual es una parte de lo recaudado ya que también usamos obviamente las recaudaciones para cubrir parte de lo que es el costo de este gigante evento pero de cualquier manera vas a ver ahora que cuando hagamos la entrega del cheque simbólico es un monto que te va a sorprender entonces también agradecemos el aporte de la ciudadanía porque obviamente todo eso que juntamos no hubiese sido posible sin que la gente se prenda y nos apoye en este evento tan importante para Samsung Paraguay así mismo Mariana, algo más que quieras agregar para toda la gente que te va a estar viendo y escuchando por supuesto Menus Media bueno que las personas que quieran pueden venir igual estamos acá hasta las 11 de la mañana tenemos dos stands muy interesantes para las personas que quieren de repente hacer uso de su aplicación Samsung Club y también tenemos un stand del S9 donde estamos justamente demostrando las bondades del producto y haciendo demostraciones muy divertidas con el slow motion y bueno la emoji entonces que fue lo que estuvimos presentando el jueves pasado así que bienvenidos a todos, les esperamos acá esto apenas comienza y bueno con toda la mejor energía y la mejor pila que la misma gente nos está dando esa energía así que muy felices Venus Media es la música, sos vos